Hola niños, ¿qué tal? Muy buenos días en casita como siempre. Muy bien mis amores, hoy día estamos viernes 26 del mes de marzo y estamos en el área de personal social. Y hoy día hablaremos sobre nuestras emociones. ¿Qué son las emociones? Son nuestros sentimientos, ¿no? Cómo expresamos con nuestra carita, con nuestro cuerpo, cómo nos sentimos, nuestro estado de ánimo. Y tenemos acá la alegría, estamos felices, alegres, porque algo nos salió bien o porque mamita nos compró algo muy especial. Aquí tenemos a una niña que está fastidiada, como que algo no está bien y se siente muy fastidiado. Acá está aburrida. ¿Por qué será que estará aburrida? De repente porque no sabe con quién jugar o porque no puede salir. Por eso de repente está aburrida. Aquí esta niña está de miedo, asustada. De repente a la oscuridad tiene miedo. Y aquí esta niña demuestra dolor o no expresa dolor en alguna parte de su cuerpo. Y esta de acá está con vergüenza. ¿Vergüenza por qué? Porque de repente no sabe pintar bonito o de repente vergüenza porque no sabe nadar o no sabe patinar y tiene un poquito de vergüenza. Y aquí este niño está triste. Triste porque de repente se le perdió su perrito o triste porque se le malogró su carrito. Y esta de acá está molesta porque algo no le salió bien o porque de repente no le compraron lo que ella quería. Y esta de acá está asombrada. ¿Por qué? Porque de repente vino una visita inesperada que ya no pensó y llegó alguien. O le regalaron un lindo regalito. Y fue una sorpresa. Se la quedó muy asombrada. Y la de acá está muy colérica. Está con cólera. ¿Por qué? No sabemos por qué. De repente algo se le rompió o algo se le perdió. ¿Qué será? Muy bien. Hoy día por la tarde veremos de nuestras emociones, cómo ustedes se sienten y haremos unos jueguitos. Muy bien, mis amores. Nos vemos por la tarde. No se olviden que hay formación y que tienen que estar bien uniformaditos. Y si no tienen su polito, como un polito blanquito. Besos de chocolate y abrazos de oso. Bye, bye.